Que ningún niño ni niña se quede sin estudiar. Sé solidario. Dona un cuaderno, lápiz, lapicero, colores. Dona con amor. Te esperamos en la plazoleta de la Gobernación. Gran Radio Teletón, educa a un niño. Invitan medios de comunicación, despacho de la primera dama del departamento y el gobierno con usted hacemos más por el Caquetá. Los esperamos en la plazoleta de la Gobernación. Artistas invitados, animaciones y mucho más. Viernes 16 de febrero desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.